Se repite la historia, el Centro de Convenciones del Condado Orange experimenta cancelaciones de eventos a raíz del repunte de casos de COVID-19. Así es, y según directivos de la instalación, las pérdidas que suponen los eventos cancelados superan los 700 millones de dólares. Andreina Rosal nos dice más. Adelante. Andreina Rosal. 27 eventos fueron cancelados por petición de sus organizadores. Casi todos recibirían visitantes internacionales, quienes días previos decidieron no viajar a la Florida por el incremento de casos. El condado dejará de percibir en lo inmediato unos 735 millones de dólares, ya que 25 de estos eventos fueron reagendados. A pesar de esto, el balance para este año fiscal es positivo. Como te digo, hemos organizado 117 eventos con 130 mil asistentes, participantes que han venido al Centro de Convenciones. Y eso va a traer un estimado de un millón de dólares de impacto económico. A pesar de que la industria hotelera, los restaurantes y toda la oferta de productos y servicios del área se verá medianamente afectada, aún seguirán recibiendo la demanda de los visitantes a los eventos locales. Los eventos locales que tienen asistencia de gente que manejan de diferentes partes de las fluidas, ellos sí han visto mejores y mayores asistencia en sus eventos, porque la gente que no tiene que viajar por avión no tiene esa precaución. Este lugar es el tercer centro de convenciones más importante del mundo y el segundo de los Estados Unidos, que en un año normal acostumbra a atraer más de 1.4 millones de personas, generando cerca de 2.2 billones de dólares. Para Noticias Univision, Andreina Rosal.